La Iglesia de Jesucristo de los Santos Ahora ustedes damas Yo tengo un esposo que fue creado a la imagen y semejanza de Dios Tu palabra es verdad Padre Celestial Y yo sé que tu palabra se hace real en estos matrimonios, en estas parejas, en estas familias Y pedimos que el Señor Hijo de Jesucristo venga a sus vidas En esta oportunidad de cena de matrimonios es para que nos conozcamos Pero también aprendamos que Jesucristo es el que viene a transformar nuestras vidas Él transformó la mía, él fue el que me cambió Cuando mi esposa, yo le decía me vas a perdonar ustedes si han tenido problemas con su esposa Saben como es una mujer cuando está enojada Y más cuando ya no están viviendo juntos Más cuando ella me decía ya no y no le cuento a los demás Pero era un no en resumen Y claro para mí era triste ya no dormir con mis hijos, verlos llorar Ella está sana, ella está tranquila Ella ahorita ya, mis hijos más que nada están muy tranquilos Porque ellos también están integrados aquí a la Iglesia Triunfante Hola, hola 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 hol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!